Bueno mi gente, en este momento viene el chocolatito, me habla inglés Y chocolatito es pa' perro Ah cabrón Perro pa' hablar inglés ¿Hay papel picado? Ya miré el video ¿Cómo es que no hay papel picado? Ya miré Claro que sí Ah perro, 15 dólares en uno, como ven El pinche chocolatito le remanga bonito conmigo Sin albur, eh, porque luego piensan que estoy hablando en albur Este, miren, dése cuenta el chocolatito Compré de estos chiquitos Como les digo, el de Adam Family y va a pegar Se lleva en este momento 30 dólares el chocolatito Oh, perdón, es que el chocolatito no habla español Ah sí, hola, hola Oh, you see, say hi, 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 hi So, which one do you want, chocolatito? Quiero el número uno por poco How many do you want, chocolatito? De todo lo que jugué ahí Ah perro, quiere 30 de chocolatito ¿Cuántos quieres? 30, 30 este chocolate Tengo 30 aquí Quiere 30 de papel picado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 11, 12, 13, 14, 15 15 se va a llevar Oh, y me lo iba a decir en inglés ¿Cómo me lo iba a decir? 15 15, you heard it? Oh, you guys heard it? Wow, pinche chocolatito Bueno, en este momento el chocolatito se lleva 30 de estos Para que se den cuenta, como dijo el compa Mire tu video de papel picado Y ahí estamos, remangando Así se dan cuenta 30 se remangando